No sé qué me pasa, que solo pienso en mí No sé si fue la manera que me hiciste Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú te la traigaste, que me enamoraste No sé qué me pasa, que lo pienso en mí No sé si fue la manera que me hiciste Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste, que no querías enamorarme así No no chingo en oscuro, pero ella me está gritando que yo soy más duro El video te manipulo Que la como completa y te rompo ese culo No me pescocia, enrolamos purete con este botellanera que no sé Bebiendo listo pues cosé, yo sé Yo tengo las chuelas que yo no puso en la fila del telco de tres Rodillas de mamas maldicho y no sé cuándo me beso en tu pez Yo no sé si para que se entrego de esas zetas de chas que me enamoré Le compré la corona, la play, la taxi, la cocco y la infraré Y me bebé Vendí un rifle y no me llegué Baaah, chingamos otra vez Ella se toma y me lo mando como bebé Jugando de coro, bebiendo champana de la rosada Te mando un puto brincando encima de mierda, todo me basta declared Capital Laastián de Colos Le compré la corona, la azul, cabrón, ox Tony C 앉ali La Prélica Le compré la corona Les hagas la corona Kire